A continuación iniciará la Comisión de Régimen Interno. Muy buenos días, siendo la 08.50 damos comienzo a la Comisión de Régimen Interno, pactada para el día de hoy con un otro punto que es revisión del reglamento interno de sesiones del Consejo Municipal. Bueno, cedo la palabra a los concejales y agradezco también la presencia de don Óscar Díez y don Rafael para poder estar acá en representación del área jurídica del municipio. Le doy la palabra a Cualidad. Bueno, permiso presidente. Creo que uno de los temas fundamentales que queremos tocar hoy día tiene que ver con el tema de los... de los horarios y los plazos de hablar en que los concejales hemos sentido un poco coartada la libertad nuestra para poder hablar ciertos temas con un poquito más de tranquilidad. Poder expresar muchas veces el sentir de los ciudadanos, de la comuna y también para poder hablar en extenso algunos temas que son de importancia comunal. Por lo tanto, creo que uno de los temas fundamentales es eso de las intervenciones nuestras, como también muchas veces el alcalde ha hecho mención de que no... de que no se pueden tocar algunos temas y en el reglamento sale específicamente que si hay temas que no se alcanzan a conversar se pueden agregar al final de la tabla. Pero quizá hay que ser un poco más explícito. Sí, yo en ese sentido me gustaría también dejar de manifiesto saber y consultar en el área jurídica en qué parte del reglamento se deja claro de que se pueden silenciar los micrófonos porque existe una ley y también es importante que nos pudieran aquí ilustrar los abogados existe una ley en donde el ciudadano tiene derecho a conocer íntegramente lo que sucede en los consejos municipales y al momento de mutir un micrófono claramente se estaría yendo en contra de esa disposición legal según lo que yo interpreto o estar equivocado y por eso a esta instancia para también conocer lo que está sucediendo habitualmente ya en los consejos municipales. No sé cómo le podríamos dar el orden para ir viendo los temas y primero no sé si tienes el reglamento ahí colega a mano para que una vez que lo tengamos podamos ir viendo también el tema de los minutos que están por exposición porque también una de las cosas que hemos podido notar es de que si bien es cierto el reglamento se estaría exigiendo para los concejales pero no así para las intervenciones del alcalde de algunas organizaciones que evidentemente superan los tiempos dictados por el reglamento pero tal como lo ha manifestado el concejal Mandiona claramente son de interés y claramente se necesita extenderse y no hay en esa circunstancia, no hay objeción ni de los concejales porque entendemos de que estos puntos ciudadanos merecen un poco más de tiempo pero cuando sucede con la opinión de los concejales esto se coarta entonces es ahí donde tenemos un doble criterio que comparto con usted, concejal Mandiona esto nos perjudica y perjudica también a quienes han elegido no han elegido por voto popular lo primero quizás preguntarle a asesoría jurídica hasta qué punto se puede mutear mientras no haya falta de respeto o moción de orden yo entiendo que no sé si se puede llegar y mutear lo que está saliendo en la transmisión, Rafael esa es un poco la pregunta, Oscar esa es la primera pregunta esa es la primera pregunta y saber que si esta nueva normativa que obliga a la transmisión íntegra a los consejos municipales se estaría contraviniendo esta ley y también entender bajo ese concepto que el muteo claramente hoy día también hay desde la misma comunidad una preocupación sobre esta situación y también preguntar directamente, don Rafael en qué parte del reglamento explícitamente dice de que el alcalde va a poder mutear una vez que se extienda del tiempo del reglamento porque si no es así es una interpretación que estaría siendo el alcalde del reglamento a su conveniencia sin tener la posibilidad de nosotros poder interpretarlo eso sería don Rafael o don Oscar no sé quién nos puede dar respuesta en el primer término saludarlo formalmente y hay como varios temas acá que es necesario ir abordando y desmenuzando primero hubiera sido conveniente que se nos hubiera informado cuáles eran los temas y las materias que se iban a ver porque si bien nosotros actuamos como unidad de asesoría jurídica hay multiplicidad de temas que cada vez que los tocamos tenemos que revisar jurisprudencia revisar normativa revisar voy a hablar por mí pero toda la normativa municipal yo no la tengo en la cabeza de manera permanente entonces eso amerita cuando sobre todo cuando es una cuestión de regulación que no vayamos a cometer errores en ningún sentido y si estamos hablando del tema de silenciar los micrófonos primero hay que determinar cuál es la parte de la sesión en la que esto ocurre si es durante las intervenciones del consejo o durante intervenciones ajenas a lo que es el normal desarrollo del consejo ambas no, o sea yo entiendo que la pregunta apunta a eso yo digo que para plantear la respuesta tenemos que definir qué es lo que es el normal desarrollo del consejo y qué es lo que efectivamente se debe transmitir yo quiero no, solo para aclarar el punto o sea si yo quiero extremar la situación solo a modo ejemplar si se genera una pelea dentro del consejo si una persona del público de la audiencia como ha ocurrido en algunos municipios se sube a la mesa del consejo y patea a alguien que ha ocurrido eso debe seguir siendo transmitido debe seguir son situaciones que escapan del normal desarrollo del consejo y ahí creo que tenemos que ser súper cuidadosos hasta dónde nosotros porque claro la lógica qué podría decir si el consejo debe ser transmitido debe ser transmitido en su integridad pero la ley nos obliga a eso o no es que ese es el punto nosotros tenemos que transmitir la sesión del consejo ahora que nosotros entendemos por el desarrollo normal del consejo es una cuestión que hay que revisar yo no podría ser categórico y decirle mira aquí hay que de punta a cabo independiente de que sea lo que ocurra durante el desarrollo del consejo porque nosotros tenemos una reunión donde hay alguien que está dirigiendo la reunión y que debe tener el criterio para poder manejar los tiempos y lo que se está desarrollando en el consejo pero es necesario entonces partamos de una hay que revisar pero partamos de una premisa muy simple en qué parte del reglamento se especifica que esta acción de mutear es una acción que tiene de libre disposición alcalde yo me imagino que ustedes revisaron si mutear en ninguna parte dice mutear exactamente en ninguna parte del reglamento dice mutear lo que si se plantea claro hay otras cuestiones que podrían estar implícitas y para eso hoy día no podemos ser categóricos pero quiero ir concretando cosas para que no quede todo llamar al orden llamar al orden significa es una acción como cortar el micrófono o es una advertencia llamar al orden significa que la reunión se desarrolle de manera normal dentro de los márgenes del reglamento es que el concejal para que seamos claros si la intervención dura X cantidad de tiempo y es una cuestión que está reglamentada la pregunta es después de que se después de que se cumpla el tiempo de de ¿cuánto se llama? de intervención ¿qué hago yo con la persona que se excede? solo a modo ejemplar ¿ya? en el congreso ¿les cortan el micrófono? ¿está regulado en alguna parte? es que ese es el punto está la intervención está la intervención por eso es una cuestión que hay que revisar ¿ya? o sea tal vez sea necesario poner otro mecanismo o sea se utilizó o se está utilizando un mecanismo de tiempo en pantalla ¿para qué? para que las intervenciones puedan ser programadas y poder irlas encuadrando dentro de hay en otras reuniones donde se utiliza un mecanismo de semáforo donde se da el aviso y le dicen miren ya le están quedando cinco minutos ustedes lo ven en pantalla ¿ya? ¿cuánto es el tiempo que le queda? ¿para qué? para ir redondeando las ideas ¿para qué? porque una reunión no puede extenderse eternamente porque tiene una duración determinada ¿ya? entonces ¿cómo manejo yo eso? regulando efectivamente los tiempos de intervención para que las ideas sean planteadas de manera eficiente y de manera eficaz entonces mi pregunta concreta según el criterio de la asesoría jurídica no sé si tiene que ver control acá el actuar del alcalde en estos últimos consejos silenciando los micrófonos ¿está debidamente correcto? si usted pregunta si está regulado yo no tengo antecedente que eso esté regulado ¿ya? por eso la palabra mutear o silenciar los micrófonos no está en el reglamento pero entonces en su criterio de acuerdo a lo que usted puede interpretar esto al no estar en el reglamento ¿es una acción que se puede realizar? es una acción que hay que revisarse y que se puede realizar hay que revisarse y cuando se tiene que revisar mientras no haya un pronunciamiento formal esta no se debe hacer yo no sería categórico en señalar eso yo no yo no sería categórico en señalar que mientras no haya una resolución perdón mientras no haya algo que lo regule porque como le digo ¿qué es lo que se regula? o sea no podemos caer tampoco en una regulación así transformar en tres tomos del reglamento para decir lo que se puede hacer le doy un ejemplo práctico excesión una organización que debía exponer 15 minutos expone 45 minutos sucedió en la última la última la última también la última también sucede 45 minutos ahora yo quiero que se entienda bien lo que voy a decir yo no estoy en contra de que esas de esa exposición dure 45 minutos porque entiendo que los temas son relevantes y van llevando uno a otro y se hace necesaria exceder ese tiempo de reglamento pero cuando todos tenemos ese criterio cuando sucede después las intervenciones de los concejales se trabaja de manera vertical no hay ecuanimidad en ese criterio no existe ¿cuál es el tiempo que tiene el alcalde también en el reglamento para poder entregar sus impresiones es infinito? entonces en ese sentido creo yo que hoy día el alcalde está haciendo un mal uso de sus atribuciones respecto a la interpretación del reglamento de la sesión de consejo ¿a qué es lo que yo aspiro? como concejal personalmente yo aspiro a que ambas instancias tanto la de las hechas de sesiones como las de los concejales ojalá se extiendan pero si ese no es el criterio debe ser igual para todo y no solamente cuando yo interprete que políticamente el alcalde está complicado y hace uso de esa herramienta para coartar quizás algunas situaciones que lo complican en su manera de dirigir laguna eso para mí hoy día no revista análisis independiente que vamos a discutir también la posibilidad de proponer al consejo municipal modificar estos tiempos pero lo más importante acá es saber exactamente cuál es la opinión de usted nosotros mañana tenemos una audiencia contra la orilla y este es un tema principal que llevamos y por eso que el acta de esta reunión también la vamos a acompañar porque nosotros creemos que acá lo que se tiene que defender sobre todo las regulaciones y la ley orgánica lo que tiene que defender es la voluntad popular y el ejercicio de la democracia y creo yo personalmente hoy día esto no está siendo de buena forma entonces por esa razón queremos llevar claridad en este tema y nosotros vamos a hacer una propuesta de modificación del reglamento pero por sobre todo vuelvo a insistir en mis preguntas ¿está en el reglamento el silenciado de micrófono? si no está en el reglamento ¿el alcalde está haciendo buen uso del reglamento? esas son las preguntas principales voy a intervenir y voy a colgarme un poco de Rafael lo ideal para que las reuniones sean directivas es que ustedes nos informen de antemano para que nosotros podamos revisar la normativa antes de una reunión porque podría ser súper claro en decirle categóricamente algo sí y algo no eso no está hoy día hoy día tenemos nosotros impresiones en lo personal lo que yo observo en todo el periodo voy a ser impopular es que el reglamento no se observa y no se observa en muchas cosas por concejal y por el alcalde las sesiones no son para no voy a ningún caso específico para descalificarse eso es un llamado al orden pero automático la descalificación no tiene que ver con el ejercicio de la función pública mucho menos con lo que la gente quiere o espera etcétera entonces eso se amerita quizás quizás no sé habría que estudiarlo mecanismo de control de lo que usted está expresando por ejemplo que puede ser no por supuesto pero tendríamos que habría que revisarlo si no es un sí o un no categórico y creo que con esa reflexión se vayan no un sí ni un no categórico lo tendríamos que ver pero sí algo hay que hacer cuando se dan situaciones complicadas o sea evidente y en la práctica no sucede o sucede muy poco y para todos los años que hemos estado ha sucedido muy poco entonces el orden sí tiene que existir es la única forma perdón es la única forma que los consejos pueden funcionar yo lo comparto mire don Oscar pero yo quiero darle un solo ejemplo yo no creo que vamos a tener diferencia en eso claramente tiene que haber un mecanismo claramente pero tú no puedes estar yo sé que aquí no ocurre pero ustedes lo entenderán como el derecho es químico nosotros llevamos dos años y medio prácticamente con una situación distinta y claro y cuando la persona que tiene el control acá ya no le gusta eso o ya no se siente como cambia unilateralmente o aplica unilateralmente un reglamento que él interpreta y eso tampoco corresponde porque por ejemplo hoy día acá estamos sentados para poder llegar a ese acuerdo que usted dice y estamos completando de acuerdo no queremos que sea libertad absoluta si quiere que hay un semáforo si tiene que haber un silencio tiene que existir pero tiene que ser acordado por el consejo y eso no ha sucedido hoy día cada parte interpreta a su conveniencia el reglamento y eso está muy alejado de lo que es la función la funcionalidad del mismo si mire hay una cuestión que es clave que está vinculada yo entiendo que a ustedes lo que le incomoda es estar muteado pero ¿por qué sucede? y no dice y a favor no tenemos que ver sucede que los tiempos que sí están regulados no se respetan absolutamente no se respetan nadie nadie habla en general cinco minutos nadie entonces en los barrios funciona tenemos un cronómetro no, por supuesto pero la sesión no se extiende en los barrios nomás porque la sesión se extiende fácilmente cinco o seis horas y eso y eso sí está fuera de los barrios pero yo quiero para que nos entendamos cuando nosotros quisimos proponerle al alcalde y al consejo municipal la modificación de los barrios porque pasaba lo que usted dice nos pusimos todos de acuerdo se hizo y funcionó y nos hemos vuelto a tener problema no habría correspondido al alcalde decir que hay medial de las sesiones asistir yo lo invité a esta sesión se excusa por no estar dentro de la ciudad venir acá y ponernos todos de acuerdo y aplicar ese reglamento y todos llegamos con las reglas claras porque qué pasa y le vuelvo a preguntar yo estoy de acuerdo con que las organizaciones se extiendan porque realmente es necesario pero por qué ahí no hay no hay esa rigurosidad y por qué el otro lado sí es que si yo lo veo históricamente le insisto históricamente no voy a hablar ni de dos sesiones ni de tres sesiones históricamente ese tiempo nunca nunca se ha respetado independiente de los temas para atrás ni para actualmente nunca se ha respetado entiendo que lo que se quiere hacer por la autoridad es empezar a aplicar el reglamento eso en líneas generales los mecanismos etcétera lo que hay que estudiar y ahí estoy de acuerdo con usted categóricamente no podemos decir si sí o no pero si hay que hacer algo cómo lo hago para poder respetar finalmente el reglamento y pueden haber ese instrumento no sé si la contraloría en dictamen por decir un puro caso lo avala no lo sé habría que meterse habría que estudiarlo pero sí hay que velar porque el reglamento se respete ¿cómo? ahí en esa parte tenemos que estudiarlo y también quería aprovechar de comentarle una cosa que tenemos pendiente yo sé que no tiene que ver con lo que ustedes están planteando pero sí tiene que ver con lo que nos ha dicho la contraloría a propósito de las sesiones remotas no sé si ustedes tomaron conocimiento de un dictamen y llegó acá de vuelta donde se dice categóricamente que no proceden las sesiones online que es lo que yo le había comentado a usted y eso hay que eso sí hay que ajustarlo porque ahí sí que estamos en falta porque la contraloría además de recordarlo pide que se ajuste y un plazo no establece un plazo ni de día ni perentorio pero hay que ajustarlo bueno entonces según lo que interpreto el tema del mecanismo y toda esa situación ustedes lo van a analizar ojalá para cuando se lea el acta del próximo consejo poder exponerlo respecto si es que está el reglamento si usted considera que es correcto o no y pasemos para optimizar el tiempo a lo que es modificación de los tiempos disculpe concejal solo para ya que usted lo mencionó con respecto al tema de los varios hay una cuestión que se ha estado dando y que independiente de cuál sea la intención con la que se haga escapa del espíritu de la normativa en el reglamento la verdad que nunca se ha se ha reparado en eso pero simplemente va a ser el punto cuando se establecen los tiempos de intervención de los concejales es para que cada concejal disponga de un tiempo determinado para exponer sus puntos no es traspasable no es que si yo ocupo cinco minutos no significa que si yo ocupo cinco minutos entonces le transfiero a otro concejal ya lo entendimos ya sí ya eso porque no está el reglamento pero si estuviera el reglamento no en el reglamento está en el reglamento está que la intervención de los concejales no son quince minutos pero es es que es el punto es que ese tema relacionado así es que ese es precisamente el punto nosotros podríamos tener un reglamento y por eso le decían antes de dos tomas donde nos pongamos absolutamente en todas las situaciones pero si yo digo que usted tiene quince minutos para hablar ¿por qué tendría que decirle que es transferible o no? si son quince minutos para hablar pero si acordáramos dejarlo transferible en el reglamento se podría sí lo que pasa es que yo estoy en desacuerdo porque yo estoy haciendo uso de mi tiempo dentro de mi tiempo para intervenir es el tiempo para sus intervenciones no es un tiempo disponible en la reunión porque alguien podría no tener pero estemos de acuerdo en que podemos estar en desacuerdo por supuesto porque si yo opino que dentro de mi tiempo es fundamental o dentro de mi intervención o de mi idea que quiero expresar es muy importante lo que va a decir mi colega y en general se hace y yo lo hago y digo quizás sea mal decirlo te cedo por favor interven en el tiempo mío porque es importante lo que tú vas a decir y yo estoy de acuerdo contigo en el fondo como yo uso esos quince minutos es plena libertad por lo tanto lo otro sería cortar la libertad decir no usted no puede transferir ok transferir estoy de acuerdo pero si cambia la palabra cambia la palabra entonces ese es el tema o sea si dentro de sus puntos concuerda con alguno de los puntos del concejal y autoriza que el concejal intervenga dentro porque le puede enriquecer la discusión claro listo pero en el fondo habría que especificarlo de esa manera y no tiene sentido tampoco entonces es para ambos lados es una cuestión de uso es una cuestión de uso o sea si yo digo en el consejo bueno el punto que yo voy a mencionar lo tiene mi colega así que haga uso de la palabra dentro de mi tiempo perfecto si yo digo me sobraron diez minutos así que claro lo dejo aquí en la mesa pero lo mismo la práctica es la forma ok pero en la práctica lo importante es que en el fondo nosotros si nos ha faltado tiempo muchas veces para expresar todo lo que queremos hacerlo pero lo que pasa es que si yo quería preguntarle algo don Oscar por favor don Oscar usted dice y tiene razón que no se observa por concejales ni por el alcalde el reglamento de funcionamiento del consejo cierto y lo primero para mí es saber porque la verdad es que uno no lleva un contador ni nada es quien tiene que hacerlo cumplir yo entendería que es el secretario o secretaria municipal en el fondo cuál es una de las roles de hecho de hecho cuáles son los roles del secretario municipal justamente yo por ahí iba lo mío y por ahí iba mi consulta también porque claro en este tema del sacar están prevaleciendo los criterios y como dice André antes cuando la cosa andaba un poco más tranquila para el alcalde utilizar el criterio de dejar que intervengan organizaciones que intervengan vecinos que se cedan los tiempos que nos podemos pasar en los tiempos no tiene ningún problema seguramente alguien también le dijo termina con esto haz cumplir reglamento comillas y tú eres presidente y tú verás lo que hace pero dentro del consejo municipal hay alguien me imagino que es el llamado a también decirle al alcalde al alcalde usted es el presidente pero también usted tiene que entender que existe un reglamento y que se tiene que cumplir para ambas partes y como dice Samuel me imagino que esa persona llamada a ese rol es la secretaria municipal porque dentro de sus funciones está justamente donde dice desarrollar la actividad específica que le asigne la ley orgánica de municipalidades y las contemplas en los reglamentos de funcionamiento del consejo municipal entonces también nosotros hemos visto últimamente que cuando el alcalde pasó el consejo penúltimo que él se para y todavía no llegamos a los puntos varios se va y Leila no le dice alcalde a ver no sé otras veces ha ocurrido donde se termina el tiempo por reglamento pero se toma una decisión se vota y se da 30 minutos más para poder terminar la sesión completa entonces ante esa situación solamente también tenemos que esperar que los criterios de la secretaria municipal de la voluntad que tenga ella porque es ella a justamente hacer cumplir el reglamento acá en la mesa es lo que vas tú entonces ¿y cómo hacemos ahí? ¿les Leila y la llamada? a decirle también al alcalde no solo Leila que esté de secretario municipal pero decirle al alcalde al alcalde aquí a ver porque el alcalde es el presidente pero está ocurriendo algo se está silenciando el concejal o se está haciendo esto o se está pasando o tendríamos que tener a Leila para que ella nos pueda decir algo o no lo veo a la nacida esa es la primera impresión que le podría ¿qué cosa? yo no pienso que Leila tenga que fiscalizar no no pero no Leila no lo personifiquemos porque secretaria municipal tiene que fiscalizar el cumplimiento del reglamento no me cuesta me cuesta verlo por función incluso no lo veo la labor fundamental del secretario municipal es ser un término simple como un notario es nuestro es nuestro notario es nuestro ministro de fe de todas las actuaciones municipales y no solo del consejo sino de la municipalidad completa ese es el principal rol no fiscalizar el cumplimiento de la normativa per se eso es lo que yo entiendo en ese sentido insisto estoy revisando las funciones no veo algo que diga hacer cumplir la normativa pero si las funciones que le encomienda el consejo en definitiva por lo tanto prácticamente cualquier cosa que tenga relacionada con el desarrollo del consejo o del consejo o sea hay que tener cuidado con las funciones cuando el consejo encomienda funciones esas funciones que tienen que estar dentro para la redundancia de las funciones propias de la unidad o sea nosotros somos asesorías jurídicas y si dijera que el consejo nos puede encomendar funciones siempre dentro del ámbito de funciones pero Rafael ¿de qué estamos hablando? si el secretario del consejo en el fondo está también para eso para decirte oye y la ley la lo ha hecho o bueno Jorge y Oscar no pero la ley la sí lo ha hecho y el mismo alcalde le ha encomendado que le haga cumplir el reglamento yo no sé si está dentro de las funciones pero en el fondo evidentemente si hay alguien que tiene que estar preocupado de eso nosotros estamos preocupados de hablar de atender a la gente que viene de los temas importantes en que estamos discutiendo de decir nuestra opinión que en parte representaría de un sector de la comunidad me estoy refiriendo a un punto específico es que por eso no entiendo el que se diga que va a cumplir las funciones que le encomiende el consejo pero de qué es lo que estamos hablando Rafael no te vaya con las nubes no pero es que estamos hablando de un deber de fiscalización estamos hablando del control ¿quién tiene que observar y avisarte quien dirige la reunión es quien dirige los tiempos es quien maneja entonces la responsabilidad del alcalde que no se haya observado todos estos años el reglamento no puede ser arbitrario no puede ser arbitrario que de un día para otro me dieron ganas de cumplir la ley eso es lo que no entiendo ahí si que no estoy con usted si porque ahí si que no estoy con usted mire acá hay una primisa todos todos incluidos los concejales independientes del tiempo que lleven tienen que observar la normativa todos igual que cualquier ciudadano no tiene que esperar a que haya un carabinero al lado para que no recuerde oye sabéis que no podéis pasar con roja eso no puede ser no no alguien tiene que dirigir para eso existe un presidente del consejo si no seríamos todos iguales el artículo número 7 y yo creo que responde el del reglamento si en buena parte de la duda dice el presidente del consejo quien le corresponde cual es la competencia del presidente del consejo es que así está diseñado el sistema convocar y perseguir las sesiones con derecho a voto orientar dirigir clausurar los debates aprobar el contenido de las tablas que presenta el secretario municipal sin perjuicio de las facultades que viene el consejo autoconvocarse eso se refiere a esa parte suspender sesiones ponerles términos declarar la falta de bono para iniciar sucesión en conformidad a las modalidades que establece el reglamento o sea el presidente igual tiene que ver que se cumpla el reglamento más allá de que tenga un ministro de fe esas son las facultades que se le atribuyen al presidente es el reglamento el reglamento externo del consejo el reglamento externo el reglamento externo si usted ve bueno y cuando no está el presidente el presidente ay no me acuerdo bueno el más votado el consejo más votado asume ese rol y ustedes lo han visto efectivamente es así puede clausurar el debate puede clausurar el debate lo dice acá estamos discutiendo eso yo estoy afirmándolo no estamos discutiendo esas son las funciones que tiene si usted lee las funciones que tiene el secretario yo no veo esas funciones pero entonces pero usted dando la razón por Oscar lo que te estoy diciendo yo que efectivamente el alcalde es quien tiene que principalmente el presidente del consejo si quieres que ha sido el 91% de las veces el alcalde tiene que hacer observar principalmente el reglamento porque es el quien dirige no ahí o sea dirige pero se orienta orienta para barremate orientar dirigir ahí yo no estoy con por lo tanto pero evidentemente pero vos con la función de alguien que dirige los concejales deben conocer y respetar el reglamento más allá más allá suponga que no tiene un alcalde que no no considera para nada el reglamento los concejales eso les da la libertad para no respetarlo la respuesta categórica no no ustedes ustedes deben deben respetar el reglamento de funcionamiento y el alcalde y el alcalde también entonces por eso se hace una acción que no está dentro del reglamento por eso yo partí señalando en mi intervención que a lo largo de todo el periodo ni concejales ni el alcalde respetaba 100% el reglamento las descalificaciones que yo he visto y que todos hemos visto al final que hace uno con las descalificaciones podría perfectamente suspenderse la sesión y cada uno terminar si pero para el nivel de lo que se ha visto no ha pasado que si nunca se lo digo objetivamente debería haberse parado el consejo muchas veces muchas veces nunca se hizo porque no se hace porque no lo consideran debiendo considerarlo que no lo consideran no te entienden no lo consideran porque el consejo siempre debe desarrollarse en orden y eso no está no existe el orden en el consejo pero si eso es en función del presidente del consejo no, no, consejales es de todos el deber de mantener el orden en consejo es de todos los miembros del consejo no, pero estamos hablando de suspender lo acabas de leer ahí está presidente del consejo usted cree que no tiene que mantener el orden pero yo se lo pregunto no, obviamente pero el quien tiene está dando la razón entonces todos tienen que mantener el orden todos el alcalde si usted lo descalifica debiera mantener él el orden si usted descalifica al alcalde usted también por iniciativa propia debiera mantener el orden esa es la respuesta que yo le podría hacer categórica y que se ajusta al regla recto pero no sé a qué te refieres con descalificar al alcalde pero acá yo puedo llevar el orden ¿no es cierto? sí, evidentemente ya, esto sí yo voy a llevar el orden y quiero que no nos desenfoquemos del punto en cuestión que es la acción del presidente del consejo en silenciar los micrófonos vamos técnicamente eso no está en el reglamento hoy día es una acción válida para el funcionamiento del consejo municipal esa es la pregunta de fondo había que verlo había que estudiarlo eso lo vamos a tener entonces para la próxima sesión trataremos el esfuerzo nosotros vamos a solicitarlo en eso como para que vayamos porque de ahí lo otro que se está discutiendo son dos posiciones que claramente no se encuentran pero están de acuerdo porque todos estamos de acuerdo en que se debe respetar el reglamento y por eso estamos acá porque nosotros creemos que hoy día se está abusando del reglamento con una acción que no corresponde y eso es lo que creemos hoy día en cuanto adelante si lo que pasa es que estamos conversando hartas cosas que igual y por eso es importante que tú lo tienes abierto pero es importante que tengamos abierto el tema del reglamento porque muchas veces se hace cumplir de manera arbitraria por el presidente del consejo o por el alcalde y ese sí es un problema que a nosotros nos afecta y yo quiero que hoy día nos vayamos con algo más o menos conciso que es una modificación una propuesta hecha por nosotros hoy día concisa para que se disminuya un poco esa arbitrariedad porque en el artículo 27 sale lo siguiente las sesiones durarán hasta 4 horas sin embargo por acuerdo de la mayoría de los miembros del consejo asistentes podrán prorrogarse media hora más pudiendo excederse dicho tiempo solo en la medida en que sea estrictamente necesario y beneficioso a los intereses de la comunidad para lo cual deberá contarse con el beneplácito de la mayoría absoluta de los integrantes del consejo por lo tanto por ejemplo si tenemos un paro de la salud de 3 semanas voy a poner un ejemplo de hace poquito y nosotros decimos que es muy importante para el beneplácito de la salud de la comunidad perdón para el bienestar y la salud de la comunidad que se extienda y por la mayoría se puede no está fuera de reglamento y hay muchas veces el alcalde ha dicho no se acabó el tiempo de reglamento no se puede hacer ni en agosto por ejemplo eso es algo arbitrario y lo otro respecto a los tiempos igual el reglamento no está tan mal dice el artículo 30 considerando la complejidad de las materias a tratar la duración de las intervenciones de los concejales de los funcionarios y personas ajenas a la municipalidad que hayan sido citadas o invitadas a la sesión o a quienes se haya conseguido audiencia serán estimativamente las siguientes que nos muten a los 5 minutos eso tampoco corresponde porque primero tenéis la palabra estimativamente por lo tanto no son 5 minutos con un cronómetro eso es de partida si no no estamos entendiendo qué significa estimativamente porque en vez de estimativamente podría haberse puesto otra palabra podría haber sido absolutamente claro absolutamente o sin estimativamente estoy buscando un sinónimo estimativamente puede ser no estoy buscando un sinónimo para que sea más claro porque quizás estimativamente no es tan evidente porque uno dice tiene que ser más o menos 3 minutos más o menos pero lo importante aquí es que no tiene que cumplirse a rajatabla los 20 los 15 minutos y es lo que ha pasado por eso de que se incumpla en su totalidad o que no se haya observado ¿cuántos minutos da el reglamento? intervención de la organización es 20 minutos para personas naturales 5 y para consejales 3 durante las audiencias intervención de los honorables en las audiencias 3 minutos respuesta a consulta o alcance de los integrantes del consejo 3 minutos esas son las organizaciones exposición de materia del cargo de unidades municipales 15 minutos intervención de los consejales en tiempo de exposiciones 5 minutos eso cuando viene una unidad municipal respuesta a consultas o alcance de los integrantes del consejo esos son los funcionarios 5 minutos tienen para responder exposición de varios por cada consejal 15 minutos esos son tiempos por un lado estimativos por otro lado muchas veces los mismos funcionarios no cumplen tampoco con eso y de quien es la labor de decirle oiga usted está en el tiempo usted es presidente del consejo una consulta como nos va a tocar ir a la contraloría mañana con este tema según su criterio su visión de la área jurídica al momento de que ha expuesto el consejal Mandiola la caducación de los tiempos de intervención a los 5 minutos está ajustado al reglamento de acuerdo a las últimas acciones del alcalde me pregunta a mi que se haga respetar los 5 minutos si entendiendo que dice estimativamente estimativamente si usted se va a la RAE al fin aproximadamente podría ser 5 minutos 1 segundo 3 segundos 4 segundos ahora si si vamos a correr o 6 minutos o 7 minutos o 4 o 3 o pueden ser menos yo creo que es discutible por eso pero hay que agregarle que se silencia si lo que pasa es que yo entiendo todo lo que ustedes comentan solo que si uno ve las sesiones en la práctica no son 5 minutos y 3 segundos o 5 minutos y 10 segundos ni 6 minutos a última meta ha sido así o sea por supuesto pero si uno lo ve históricamente nunca han sido ni estimativamente ni aproximadamente de 5 minutos ni 6 minutos sino que son pero congresos exceden el tiempo pero por lo mismo pero por qué ese cambio de criterio es lo que dice el consejero González mire la regulación la regulación siempre se tiene que tomar en consideración no es como un cambio de criterio quizá es lo que yo quiero tratar de que se vaya en la cabeza con esa idea uno siempre y uno se puede equivocar a mi me pasa a mi me pasa como un criterio cuando déjenme déjenme profundizar a mi me pasa ese como director de control yo puedo equivocarme en una decisión porque creo que la normativa está correcta y hay un dictamen que me dice que me equivoqué ¿qué hago yo? corrijo y adopto el nuevo criterio porque debo hacerlo entonces la regulación si siempre ha existido y nunca se ha querido o no se ha podido o veanlo como ustedes acoger no es una falta que hoy día que era acogerme o hacer valer la regulación porque siempre se vive respetado no sé si me doy a entender claramente el tema de los cinco minutos estimativamente si se cumplen el cinco calcados yo no veo no veo una infracción lo que puede ser discutible lo que usted comenta lo de mutear habría que revisarlo pero si se cumplen los cinco minutos yo le digo esto es ilegal porque el reglamento habla de cinco minutos no es como que se lo imaginó alguien si usted se excede seis, siete, ocho, diez minutos como ha pasado los consejos anteriores yo le diría hemos cumplido la legalidad entonces no sé no sé si me doy a entender siempre que uno tiene que tratar de cumplir con el reglamento el minuto que dice estimativamente puede ser cinco minutos uno como catorce minutos cuatro no eso no porque la palabra que usted la busca es aproximadamente lo más pegado a cinco minutos a eso se refiere no dice lo más pegado vea aproximadamente lo estoy leyendo la estimación aprecio valor que se da y que se tasa y considera algo mire sigue buscando pero si te estoy leyendo la RAE aprecio consideración afecta el quinto de los animales amor propio ahí está esa es la definición de la RAE busque más no pues si la tengo abierta hay que contextualizarla no podemos hablar de amor estamos hablando de tiempo yo tuve una profesora de lenguaje excelente y créeme que de lenguaje C y estimación cuando se habla de estimación no se habla de cariño en estimación no son valores absolutos yo soy matemático yo estoy ingeniería una estimación efectivamente tiene que acercarse al valor ahora a cuánto se acerca es relativo porque depende de qué rangos estemos hablando bueno en materia normativa que es como la especialización que entiendo que tengo yo si pero es que estimación es una palabra que se ocupa transversalmente por eso te digo si pero en lenguaje matemático por lo tanto no es absoluto en lenguaje matemático quizá pueda tener otra connotación cuando usted regula y usted dice estimativo no se refiere a que puede pasar a desnaturalizar el tiempo que tiene al lado de la palabra estimativo porque si usted puede decir es relativo pueden ser 7, 10, 20 estimativamente pero si pueden ser te pueden mutar los 5 y si se puede demorar 7 minutos esa es el espíritu permiso puede ser una palabra pasa muy recurrentemente en los estatutos acá en lo que se refiere a Oscar en la normativa probablemente el mismo tiempo que se utiliza es el mismo tiempo que se decreta si en este caso son 5 minutos este estimativo debiese entenderse que son 5 minutos más estimativamente con ese máximo o sea en este caso no podría ser los 10 minutos según lo entiendo yo cuando nosotros nos topó crear el estatuto de asistente de la educación a nivel nacional nos topamos con temas como estos y eso es en la normativa por lo menos eso es lo que se implica si es 5 minutos ese es el 100% y no podría pasar del otro 100% de los en este caso de los 11 es que no pluralizar la norma porque si tú lo más secretario tendríamos hasta 10 minutos mejor saquémosle los 5 minutos no pongamos nada o digamos que son 5 minutos de manera categórica pero hay un tema mayor a eso y a los tiempos que si bien está súper bien que nosotros tengamos la posibilidad de que podamos intervenir nuestros 5 minutos y que sería buenísimo pero a mí lo que me preocupa es lo que pasó la última sesión que yo estuve en donde los temas varios no se pudieron exponer simplemente porque el alcalde se molestó con la situación que estaba ocurriendo se para y se va entonces yo quedo con toda una cantidad de situaciones de problemáticas de exponer y no lo pude hacer entonces mi preocupación es si está dentro de la facultad del presidente que necesito yo saber saber quién quién acá adentro le va a poder decir al alcalde a ver usted está equivocado usted puede estar muy enojado usted puede ser muy el alcalde pero aquí hay un reglamento aquí hay un consejo municipal y usted no puede hacer eso no puede dejar a tres concejales sin hablar o sin exponer los temas que trae porque aquí yo no traigo ustedes entenderán que yo no traigo mis problemas personales a exponer a consejo aquí yo traigo los problemas de toda una comunidad o de muchas personas que necesitan que yo exponga eso y cuál es mi preocupación de aquí en adelante y yo lo pretendía decir el otro día alcalde vamos a llevar la sesión de consejo yo voy a tener la tranquilidad de que esto va a funcionar que se va a desarrollar bien o simplemente que bueno en la casa y no no hagamos sesión porque si usted a la hora de consejo va a parar esta sesión porque va a ocurrir algo y como usted ya se está acostumbrando y ya se acostumbró a este ritmo de silenciar y de pararse y de irse si vamos a estar así de aquí en adelante ¿a quién la vamos a reclamar? pueden interponer Contraloría 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 usted sabe que no Contraloría dependiendo de si usted dice lo legal siempre ustedes pueden reclamar a Contraloría siempre porque Contraloría tiene ritmo para algunos y para otros entonces a mí la verdad ir a Contraloría pero acá adentro ¿quién puede decirle al alcalde? o no hay nadie que le pueda decir a ver o sea el alcalde del jefe de servicio pero hay alguien que tiene que cumplir el reglamento y no es la secretaria municipal simplemente mencionar lo que dice el reglamento si nos queremos acercar sea el tenor literal o sea la interpretación en el artículo 7 relativo a las funciones suspender sesiones ponerles términos y declarar falta de acuerdo cuando corresponda o sea la suspensión de la reunión ¿a quién le corresponde? ¿le corresponde al alcalde? ¿le corresponde al presidente? ¿pero si se es arbitrario por Rafael? ¿no puede ser arbitrario? es que el alcalde ahora si se suspende tiene que haber una razón tiene que haber una razón si la razón es o no atendible la razón no la va a explicar no es que permiso acá el problema yo entiendo lo que dice Rafael yo estoy de acuerdo el alcalde colega el alcalde si se quiere para dar término de sesión puede y está absolutamente facultado y no le va a pasar nada pero ¿cuál es el fondo? el fondo de que él toma esa decisión arbitrariamente porque según lo que expone el consejal Mandiola en ese caso particular él se lo dijo porque me dijo consejal Levañez terminó su tiempo de exposición yo seguía hablando consejal Levañez terminó su tiempo terminó su tiempo pero de acuerdo al reglamento mi tiempo no había terminado porque era estimadido no solo eso es que no solo eso lo que pasa es que además el artículo 97 que dice se puede extender los tiempos ya por lo tanto ahí hay un vacío porque si tú dices ya se acabó el tiempo pero resulta que hay algo que sí le preocupa a la comunidad sí pues estamos hablando de salud y por todos hay acuerdos como ha habido acuerdos oye se puede extender más de las cuatro horas y media sí porque esta cuestión es urgente ya en vez de eso hay que llamar a una sesión extraordinaria inmediatamente por lo tanto ahí ya hay un vacío en que tú puedes hablar todo lo que queráis si el tema es importante básicamente ahí hay un vacío ahí hay un vacío es que es un vacío entonces tú no se rige lo otro ¿sabes qué pasa consejal? ahí hay una yo voy a explicar una cosa la naturaleza de la regulación de todos los servicios públicos es una naturaleza de derecho público ¿qué significa eso? que nosotros podemos hacer expresamente lo que la norma describe nada más ante el vacío yo no puedo hacer nada no es que yo puedo hacer o completar ese vacío de acuerdo a lo que yo podría estimar no, es así no, no sé pero es que no pasa equipo es que no pasa la otra vez sobre ese punto esto no tiene que ir con conveniencia es una cosa súper clara la otra vez dijo que se podía asesorar chequeando lo que le estoy diciendo en derecho público se puede hacer expresamente lo que la norma describe nada más si usted tiene vacíos surge la necesidad de regular y eso ¿por qué? porque se trata de establecer una diferencia a lo que ocurre en derecho privado donde yo puedo hacer todo lo que la norma no prohíbe así tal cual ahí sí aplica lo que usted dice pero en derecho público nosotros los funcionarios tenemos competencia y no nos podemos salir de la competencia lo mismo el consejo que a veces hemos tenido alguna alguna situación porque las facultades suyas se encuentran acotadas las mías son acotadas las del alcalde son acotadas y no nos podemos extender más allá incluso en el peor de los casos hay como delitos asociados a esa cuestión hay un delito que se llama surpación de funciones y otras cuestiones más entonces es un tema delicado porque nadie puede excederse en el fondo si usted estima que el alcalde se excede en sus facultades vaya al reclamo contra la orilla y él va a tener que fundamentar su proceder como asesoría periódica como asesoría jurídica ante lo que usted dice si él llegó y suspendió la sesión en principio yo le diría que de acuerdo a lo que señala el reglamento tiene la facultad ahora si esa facultad se ejerce si ejerce bien o de manera ilegal arbitraria como ustedes quieran ponerle el apellido ustedes tienen que elaborar este escrito poner las razones de por qué ustedes comentan o piensan que es arbitrario porque la facultad existe y comentarlo e informarle a la Contraloría que es el ente que para los servicios públicos nos fiscaliza entiéndonos porque él tendrá que justificar por qué toma esa decisión porque al final es eso si acá hay una cuestión que también que tiene que ver con jerarquía él es el superior jerárquico yo puedo advertirle y a veces también cuando había modificaciones presupuestarias quieren dividir la cosa yo también he dicho oye eso no se puede hacer y siendo mi jefe y todo porque está dentro del ámbito de mi facultad entonces lo primero que hay que analizar en todas estas cuestiones que ustedes pueden advertir es si él tiene facultades o no o los funcionarios tienen facultades o no luego cómo se ejercen y ahí ustedes pueden reparar si se ejercen arbitrariamente arbitrariamente quiere decir sin razón o ilegal fuera de los casos previstos en la norma o en los dictámenes de Contraloría puede ser pero así funciona más o menos fuera ahí va la cosa primero lo de los vacíos Oscar si aquí dice en el artículo 27 que se puede exceder pudiendo exceder ese dicho tiempo solo en la medida que sea estrictamente necesario tiene su agotación y beneficioso para los intereses de la comunidad existe eso y cómo se llama y además en otra parte en otro artículo un poquito más abajo sale que se podrán mejor lo voy a leer dame un segundito por favor es importante esto espérenme 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 de las sesiones en ellas en el artículo 16 las sesiones ordinarias se regresarán en el edificio municipal o bien en cualquier otro lugar dentro de la jurisdicción territorial del municipio que haya sido designado para tal efecto etcétera en ellas se tratarán las materias contenidas en la tabla respectiva y una vez concluidas se podrán tratar otras materias no consideradas en ellas primero sale ese artículo después sale el otro que se puede además extender los plazos por lo tanto o sea más que vacío está explícito tú puedes alargar un consejo que es lo que ha pasado no está fuera de reglamento ya y si tú ya acabaste de hablar de tus varios y resulta que el tema quedó pendiente o el alcalde decidió dejar sus varios entre comillas o ponerlo si no es como punto de tabla lo puedes agregar como punto de tabla incluso ¿qué proponen los puntos de tabla? el presidente ya si el presidente decide suspender la sesión ¿puede? o sea sí eso sale escrito también y usted puede decir eso que usted está haciendo no corresponde por esto por esto por esto porque es lo que usted me está diciendo no no él puede suspenderla pero también pero también no es ilegal ni falta el reglamento porque sí se puede extender porque tú has dicho que él no puede déjame por favor déjame terminar porque tú has dicho que los concejales y el alcalde no han observado y importante tú sabes que uno es un esclavo de sus palabras los funcionarios tampoco lo han observado porque tú sabes que tienes 15 minutos si tú te has excedido de los 15 minutos tú mismo por ejemplo y tú te has excedido de los 5 minutos para responder también por lo tanto tú tampoco lo has observado los funcionarios tampoco lo han observado y si querís por último los ciudadanos que vienen que se han demorado más de 20 minutos tampoco lo han observado ¿ya? ¿de quién es la pega? por eso te digo yo el que dirige si querís nos vamos a la raya ¿qué significa dirigir? pero en parte es hacer me refiero a que tú lo haces dentro de un marco dentro de un marco si tú tienes que dirigir tienes que hacerlo dentro de un marco ¿ya? porque lo mismo si yo soy el capital del marco tengo que dirigir de acuerdo a cierta neumatía usted se va en una dirección que no corresponde no, no, no pero te digo el reglamento para mí es súper claro ¿se debe observar o no? por todo respuesta categórica sí todos todos deben observarlo por eso tú mencionaste alcalde y concejales yo no de yo mismo también todo yo también aunque tendré que chequear me pongo chequear chequear te ha demorado más de 15 minutos en el ¿cómo se llama? estimativamente más de 15 minutos me pongo también aquí ¿ya? pero ¿quién es el llamado a observar el reglamento? todos absolutamente todos no es no es que alguien esté fuera o tenga o tenga más responsabilidad todos debemos observar el reglamento todos nadie lo debería observar o con o sin voluntad no lo sé porque yo no leo un cronómetro y me pido un uso del reglamento pero pero sí pero eso es pero es pecado observar el reglamento y respuesta categórica no es pecado se debe hacer es una obligación está claro está clarísimo estamos hablando desde el lunes que viene en adelante no vamos a hablar de lo que pasó o sea es que es categórico no es ahora una moción de orden vamos a ya tenemos claro el diagnóstico el equipo jurídico se lleva a la tarea de de tener una respuesta para el próximo consejo si efectivamente la acción del alcalde de Mutiar está acorde al reglamento por dos razones la razón número uno porque no está explícitamente la acción estipulada dentro del reglamento y la acción número dos es la interpretación del artículo en donde se dice que los cinco minutos son estimativos bajo ese concepto hay que hay que tener un pronunciamiento por parte de la área jurídica y nosotros también haremos nuestra denuncia tal como lo propone el equipo jurídico de Contraloría mañana tenemos audiencia vamos a tener que hacerlo ahí y posteriormente que ahora creo que demos paso a una propuesta de modificación del reglamento para que nos pueda servir por mientras y coloquemos un estimativo de ocho minutos propongamos ocho minutos ¿de qué? de las intervenciones con la misma reacción que existe solamente cambiar de cinco a ocho para que nos sirva para el próximo consejo mientras dilucidamos el resto porque el otro está claro o sea yo estoy de acuerdo con el reglamento con lo que tú has leído si mira yo creo que hay que hacer permiso presidente hay que ser más categórico y los tiempos van cambiando entonces en tiempos en que la libertad de expresión escasea tú tenés que irte un poco al extremo yo creo que hay que agregar que por ningún motivo el alcalde muteará a ningún concejal eso hay que ponerlo así explícito por ningún motivo el alcalde muteará o no le permitirá la palabra mientras haya orden en la sala mientras haya orden en el si quieres para mantener el orden claro si el concejal le está gritando le insultando evidentemente tenés que mutearlo o tenés que parar la sesión pero pero jamás que se pueda mutear porque eso sí es un acto si los dos estamos hablando en calma no te puedo mutear yo a ti orden mientras exista yo lo complementaría mientras exista orden y acuerdo del consejo porque tampoco vamos a tener una persona hablando cuatro horas y decirlo sería conveniente pero hay que abierto también porque todo va a quedar a criterio del alcalde él va a decir no porque para mí eso es desorden ofensivo desorden corta y se teme sería conveniente para que si la intención es no dejar lugar a interpretaciones es que también lo mencionen en su proposición y diga en su proposición se entenderá por si yo digo mira aquí solo se va a poder mutear si es que se va a dejar la alternativa ah cuando exista desorden se entenderá por desorden descalificación falta de respeto se entenderá por falta de respeto es que la falta de respeto también sigue quedando es que a eso a eso es a lo que voy si yo podría extremar la situación cuando decirle una verdad al alcalde falta de respeto o sea se entenderá por se entenderá por verdad para el concejal González lo siguiente se entenderá por verdad para el concejal Mandiola lo siguiente si podemos todo eso en una regulación nosotros lo podemos extremar porque todo tiene interpretación o sea cuando el congreso saca leyes me imagino yo que creerán que lo hacen a prueba de luego viene luego viene la contraloría y dice aquí tenemos que interpretar lo que dijo insulto, amenazo falta de la honra perfecto si el resto de no sé decir la palabra sinvergüenza no tiene ningún problema no es un insulto no, de hecho es un adjetivo sí o sea hay muchas palabras que son adjetivos pero que no tienen que ver con tienen que ver más con la forma de claro el contexto y la forma de emitirla y muchas veces y muchas veces y cuando son necesarias hay que decirles se pasa yo les voy a les voy a comentar no, no, no les voy a comentar porque se está se está grabando pero muchas veces uno dice cosas sobre todo hoy día como un comillas caballero comillas galante que hoy día no se pueden decir que hoy día no se pueden hacer porque si yo digo algo y es mal interpretado por la persona que lo recibe yo puedo ser producto incluso de acoso lo que antes se podía considerar una galantería hoy día puede ser calificado de acoso tiene que ver eso con la intención con el uso de la palabra no tiene que ver eso con la intención del que lo dijo no tiene que ver con la percepción del receptor del mensaje en esa materia tiene que ver con la percepción del receptor del mensaje entonces que usted me diga si yo le digo sinvergüenza porque la palabra es una es un calificativo y efectivamente lo busco en la rabia y me va a decir qué significa ser un sinvergüenza y yo creo que califica esta persona para tratarnos de sinvergüenza pero lo digo en un contexto y la persona se siente ofendida puede tomar la acción judicial exactamente exactamente permítame intervenir en una cosa muy pequeña que la verdad es que varias veces lo he querido decir pero por distintas razones no he podido igual se está grabando esto para que no se leere tanto ¿sabes lo que pasa? es que y por eso que es importante el tema del orden también hay un símil que no sé por qué que se hace entre los cuerpos colegiados en materia pública ya nosotros conocemos más grande que es el congreso el senado la cámara de diputados los consejos municipales y etc pero hay algunas diferencias justamente en este tema que estamos hablando el congreso los diputados y los senadores tienen fuero legalmente ellos podrían hacer lo que usted dice voy a decirle sin vergüenza a este gallo o voy a peor voy a decir que el gallo es corrupto por esto por esto por esto por esto y hay un fuero hay una regulación legal que tú puedes acogerte y en realidad no está fuera norma a diferencia de lo que pasa en el consejo acá no hay fuero a uno responsable de lo que dice exactamente no hay fuero entonces si tú le imputas un un descalificativo una persona que va a afectar la honra le imputas ¿cómo se llama? un delito porque a veces en el debate no lo nota uno o sea no tienes esa protección legal y inmediatamente se genera el tema en el caso de la inscripción de la calumnia que son con publicidad porque esto es público y se graba y tiene acceso a todo el mundo entonces ese cuidado independiente de de qué lado lo emita porque puede puede haber uno u otro lado pero no quiero que se note como como un reproche en específico podría afectar en el fondo los podría afectar a los emisores que no no sé cómo explicarlo ya se me fue la idea pero quiero que se queden con la idea que acá no hay fuero y que es complicado al final pero a lo mejor no todos los concejales lo saben no ahí solo porque es la diferencia del concejal en el caso del fuero sindical tiene que ver con el trabajo en el caso en el caso no se equivoca en el caso el fuero sindical también tiene que ver con con el actuar sindical no correcto cuando tú estás en una negociación colectiva tú estás en una mesa similar a un consejo municipal en donde efectivamente pasa lo que dice don Oscar y el fuero también te cubre en el actor sindical del concejal el fuero el fuero parlamentario permite que se puedan decir cosas que bajo cualquier otro contexto serían constitutivas de delito si ese es el tema usted supiera lo que le ha dicho a algunos gerentes de nuestra empresa no lo sé no yo quiero agregar a lo que dice Oscar que tiene razón evidentemente que nosotros no tenemos ese fuero pero el consejo no el consejo pero el consejo no a eso voy nosotros como consejo y los funcionarios que intervienen los funcionarios no 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 claro todo pero déjame por favor termino el tiro termino el tiro pero que importante estamos grabando igual que la doctrina dice al respecto que la doctrina en el fondo son expertos igual y que también los jueces lo toman en consideración dice que cuando son personajes políticos es o sea tiene una cierta distinción y que por ejemplo calificar el actuar o la gestión de algún político o de algún candidato incluso político no se tomará con la misma que yo me encuentro contigo en la calle y te digo que eres nefasto para administrar tu empresa distinto que yo le diga al alcalde que es nefasta y pésima su administración porque en el fondo yo si puedo pensar bajo mi interpretación de que ha sido una mala administración con ciertos datos incluso técnicos detrás entonces o decirle a alguien que efectivamente si no tiene vergüenza sería una persona que es sin vergüenza separado tampoco bajo mi interpretación tiene nada que ver porque en el fondo es una persona que actúa sin vergüenza por la vida o sin tener pudor con ciertas cosas pero en el fondo solo quiero acotar que si es distinto obviamente cuando son personajes políticos a que si son dos personas que andan caminando en la calle y uno se insulta a la otra permítame hacerle un alcance esas son teorías que se manejan para efecto de la calificación del delito principalmente de injuria más allá de la calumnia y eso se llama teoría del ánimo ¿qué significa? que el tercero que no es el que la emitió y que no es el que la recibió va a tener que calificar cuál era el ánimo que había detrás de la emisión del mensaje no significa que si yo digo sin vergüenza por el hecho de decir que la palabra existe decirlo separado entonces estoy libre no existe para efecto del de la teoría del ánimo en materia de injuria el ánimo chocante que me dicen que tiene que ver con lo que emite la gente que cuenta chistes el humor por ser gracioso ¿cierto? porque hay un ánimo de hacer reír hay un ánimo de divertir claro y en el ánimo de divertir yo digo ciertas cosas que alguien podrían ofender y me escudo detrás de ese ánimo pero existiendo una intención de divertir en el en el en el el tema político en el tema informativo siempre hay un ánimo ¿cuál es el ánimo? más allá de la profesión que tenga más allá de la actividad que estoy ejerciendo y eso lo determina un tercero si yo digo sin vergüenza quien va a calificar si esa expresión tiene las características de injuria va a ser el tribunal que conozca el tema independiente de que yo diga no si yo los separé ¿para qué? no pero eso es lo que dije que el juez si toma en consideración la doctrina en el fondo no correcto pero tiene que ver con la intención no con la actividad ni la profesión ni por el hecho de que soy político puedo decir pero la doctrina en el fondo son personas muy estudiosas en general doctorados que por tanto han analizado el tema y que finalmente el juez tiene lo que parar lo único que quiero decir es que el personaje la doctrina elabora una teoría para separar el ánimo que tiene la persona que emite no la doctrina puede ser sobre cualquier cosa pero que yo solo quiero decir que en el fondo y en la práctica en política es mucho más amplio el ambiente y uno ve lo que pasa y a nosotros no nos va a pasar nada o ninguna persona le va a pasar nada porque dentro de ciertas proporciones guardando ciertas proporciones en el fondo el debate sea calorado ahí le voy a hacer una apreciación esto tiene que ver con usted se refiere y así ha salido también en dictámenes de contraloría y en fallos judiciales lo que pasa es que las autoridades políticas están sometidas a la escrutinia popular ¿ya? y eso es efectivo y el ciudadano puede juzgar pero en materia de calumnia y injuria hay una figura que se llama el asercio veritatis perdón el asercio veritatis tiene que ver con que si yo acredito ¿cómo se cree eso? que ese tipo robó esceptio veritatis ese tipo robó y yo tengo las pruebas yo puedo llegar y decirle al tipo en su cara y no podría sentirse deshonrado o mancillado que es ladrón porque yo tengo todas las pruebas de que el tipo es ladrón no hay duda entonces ahí yo esa particularidad existe pero ladrón es una calumnia pero si yo tengo es una calumnia no en injuria no en injuria no existe la desactualidad en la injuria hay una intención de injuriar no no o sea no por eso la teoría de la ránima tiene que ver para que se entienda para que se entienda pero es diferente es diferente es diferente cuando no está ese piso y es diferente también cuando esa situación la viven funcionarios que no son políticos ¿ya? porque las autoridades políticas y ahí comparto lo que dice en parte bueno no se aplica no se aplica en todos los casos pero en esa parte sí están sometidas al escrutinio popular y sí bajo ciertas circunstancias como lo pensé se podría hacer afirmaciones y no tendría por qué sentirse deshonrado a la persona porque usted tiene acreditadamente lo que usted le va a imputar en ese caso claro pero acá es distinto cuando tú lo imputas a un funcionario que es un un ciudadano es distinto eso eso no existe estoy de acuerdo contigo hagamos la propuesta de modificación de la pregunta sí sí vale cuál es la que tú dijiste ah se prohibiría terminantemente pero que tenemos que escribirlo y mandárselo a usted o usted nos ayuda ustedes tienen que hacer la proposición la proposición en el redactan un poquito más redactanlo como usted estima es pertinente y nosotros lo acomodamos en que se puede ya porque tenemos nosotros tenemos igual tenemos que revisar yo solamente mira yo no me complicaría en redactar algo nuevo yo encuentro que el reglamento está bien sí solamente aumentaría el margen de los minutos porque creo que aquí Contraloría va a tener que también tener en cuenta la palabra clave que está acá que no me rompo lo cual es excepcionalmente estimativamente estimativamente yo solamente en mi opinión no sé cuál es que tiene usted subir de 5 a 8 minutos mantenemos estimativamente si suben si suben de 5 a 8 y mantienen estimativamente se va a generar exactamente lo mismo porque como dice va a pasar de 5 en algunos casos como usted lo plantea podría llegar a 10 según otros criterios podría ser entre 4 y 6 ahí vamos a llegar de 8 a 16 o de 7 a 9 lo que pasa es que lo que se pretende corregir con esta modificación se está dejando exactamente igual por eso por eso pero que lo hago porque si no los otros no sé de repente puede ser que tenga que irse a una revisión especial y pasan 6 meses que se concrete si nos dejamos así solamente cambia como guarismo nos aseguramos que vamos a tener más espacio bueno 3 minutos más eso yo mira es que los tiempos no implican que nosotros no que los tiempos son distintos porque si la gustón funcionara bien y no te mutearan y no existiera esa sensación de 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 pisotón a la de dictadura de 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 si sensación de que nos coartan la libertad de expresión porque esa es una sensación cuando te mutean ¿ya? yo creo que hay que poner cambiar estimativamente por referencial estos tiempos serán referencial en los tiempos que estamos no queda otra disculpe es que esto es una regulación ¿cuál es? si ocupamos su fórmula ¿cuál es la finalidad de regular que haya claridad? cuando usted propone esa fórmula esa fórmula no aclara nada absolutamente nada no pone límite mejor no lo regulemos y la oposición sea no regular o sea yo creo yo creo que pero pero entiendo cuál es el problema permítame la libertad concejal pero si estamos generando Rafael pero no una modificación porque hay un problema no podemos quedarnos con mantener el problema entonces no 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 o le sacan el estimativamente o no lo que pasa si no le sacamos el estimativamente no por acuerdo o consejo que la mayoría esté de acuerdo no mira no pero ahí el reglamento tiene que sí tiene que ser más complejo lo que pasa es que el problema hoy día pero necesito que ustedes entiendan y nos ayuden en el fondo el problema hoy día es que no queremos que nos muteen más si es que no entendiendo si es que no es posible no y entendiendo que estamos conversando sobre el tema no estamos diciendo tú eres un no sé qué no el tema es esto y lo otro ¿por qué no nos dan las respuestas ahora? bla 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 eso solicitar respuestas o preguntar cosas sí que no te muteen por eso sobre todo cuando es un tema importante y aquí sale cuando el tema sea estrictamente necesario beneficioso para los intereses de la comunidad lo que pasa es que eso se refiere a la extensión de la reunión sí no yo lo sé pero necesito que o sea no me interesa que en cada porque en cada audiencia hablemos 8 minutos y 10 minutos no vamos a estar eternamente hablando de cosas que no son o sea no tienen el nivel de importancia o urgencia para la comunidad como si hay otros temas en general en general nosotros hablamos harto pero en general los temas importantes son los que tocamos en extenso como atención primaria como en su minuto tuvimos el tema de los profesores etcétera etcétera hubieran temas en los que no era necesario extenderse esta regulación se estableció porque muchas veces y no quiero decir que sean solo ustedes porque esta es una cuestión de carácter general hasta para entregar una subvención todos los concejales quieren hablar 5 o 10 minutos para referirse a los beneficios de la subvención los méritos de la persona que lo recibe y cuestiones que son súper atendibles sí súper atendibles porque existe una justificación solo que si nosotros tenemos en esta municipalidad 6 concejales en otras 8 concejales en otras municipalidad 10 concejales y cada uno se toma 10 minutos para referirse a cada tema cada tema o cada subvención si lo ponemos en ese caso va a durar entre una hora y una hora y media entonces ¿por qué la necesidad porque es una necesidad de regular los tiempos precisamente para que las reuniones no se extiendan eternamente si existiera ese criterio de ir al callo no tendríamos el problema hoy día lo tenemos hoy día lo tenemos y si tenemos un problema y estamos buscando una solución tenemos un problema de tiempo tenemos un problema de censura y de libertad de expresión o sea hoy día yo creo que lo que tenemos es un problema lo que hoy día tenemos es un problema de tiempo y ustedes quieren solucionar hay un problema de censura don Rafael hay un problema de censura bueno yo no lo voy a calificar yo no lo voy a calificar lo que pasa es que yo quiero que ustedes sean imparciales porque ustedes son funcionarios municipales y por lo mismo pero es que y se lo digo con mucho respeto última sesión exposición de la audiencia no hubo ningún problema en que esa audiencia dure una hora y más cuando decían 15 minutos del reglamento 20 20 minutos del reglamento pero cuando nosotros entramos en un conflicto se mutea no hay un criterio y eso ustedes no lo están observando en esta discusión por eso yo preguntaba primero quiero dejar quiero dejar super en porque Contraloría no va a hacer nada por eso el alcalde hace lo que quiere porque sabe que Contraloría le va a hacer un rasguño y él se lo va a zafar así entonces por eso acá dentro ¿quién es el llamado a decirle alcalde usted está equivocado? lo estamos haciendo en este minuto claro consejal solo quiero solo quiero hacer el punto porque esto se está grabando yo llevo trabajando en la municipalidad bastante más que el tiempo que lleva esta administración he pasado por varias administraciones y he tratado de mantener siempre siempre un punto de vista lo más objetivo posible yo estoy mencionando ejemplos y no tengo pero ningún problema en que todo lo que yo diga pueda ser cotejado o verificado o visto por un tercero ¿por qué? porque trato siempre de decir cuestiones que yo sea capaz de soportar y de defender ante quien sea entonces cuando no se siente ofendido me siento me siento no quiero decir ofendido pero por eso me interesa hacer el punto porque a veces se dicen cosas por eso quiero aclararse a veces se dicen cosas respecto de los funcionarios con cierta pero déjeme terminar la idea con el concejal usted está haciendo un juicio respecto a lo que usted quiso escuchar estoy haciendo un juicio respecto a lo que escuché ¿qué es lo que escuché? que se puede hablar de falsa de objetividad y a veces lo que se dice puede que el ánimo tomándome lo que estábamos conversando delante no sea ese pero la percepción y el resultado de lo que ocurre a veces es impensable primero siempre el tratamiento ha sido lo más objetivo posible usted en una oportunidad me dijo que yo estaba actuando como abogado de una empresa en la tramitación no, no, no así fue así fue podemos ver la grabación a usted pudo haberle parecido un comentario hasta gracioso a mí no a mí a mí a mí para nada a mí para nada me pareció gracioso porque lo considero porque lo considero lo considero primero primero una acusación una acusación a la falta a una falta de probidad y eso lo considero yo lo miro en los ojos y fue yo dije lo que yo sentí y yo no no fue ni un chiste no fue una gracia no a mí no me parece a mí no me parece gracioso y no me pareció gracioso para nada usted dijo pero yo pero yo nunca lo dije como un chiste yo lo dije porque no lo sentí usted cree que yo estoy defendiendo los intereses de una empresa en contra de los le hago una pregunta entonces usted cree que en ese momento yo estaba defendiendo los intereses de una empresa por sobre los intereses del municipio en su minuto no tenía claridad no puedo hacer un juicio de eso porque en realidad no me corresponde o sea usted emite una opinión de esa naturaleza opinión por eso una opinión de esa naturaleza poniendo en duda poniendo en duda la probidad de un funcionario así lo hace no yo no estoy diciendo eso bueno fue su opinión usted dio su opinión poniendo en duda la probidad la probidad de un funcionario una duda una duda respecto a la probidad de un funcionario yo quiero decirle no le pregunto directamente si así fue no ¿así fue? no no estoy diciendo eso ¿y qué está diciendo entonces? estoy diciendo de que yo di una opinión sí una opinión poniendo en duda la probidad de un funcionario yo di una opinión no puse en duda su prioridad, sino que hice una consulta respecto a antecedentes ¿Usted hizo una afirmación? No, yo no le hice una afirmación. Bueno, usted tendrá los canales correspondientes para hacer... ¿Y los tengo? Sí, sí. ¿No es evidente que los tengo? Claramente, si yo no tengo ningún problema. Yo quiero aclarar en lo otro, respecto a los ejemplos, y que se lo quiero decir que me gustaría que fueran los más absolutamente imparciales, en ese sentido. ¿Y por qué se lo digo? Y ahora, qué bueno que me dé el espacio para explicarse. Y se lo explico con lujo a detalle. Porque creo que usted es muy hábil también, así que para que usted lo entienda. Y le explico con lujo a detalle. Usted me está dando una situación particular. Particular respecto a nuestro tiempo. Pero en ningún minuto se toma el ejemplo de lo que yo le acabo de nombrar. El ejemplo claro y específico respecto a las audiencias. Usted no lo ha dicho. Dice, las sesiones no pueden ser interminables, las sesiones no pueden alargarse, por esa razón debemos limitar un tiempo. Pero, ¿y por qué no se hace el ejemplo cuando el alcalde autoriza a otras instancias, a otras audiencias a exceder ese tiempo? Yo no lo he escuchado que usted haya dicho eso durante toda esta sesión. O sea, lo que nosotros hemos estado diciendo, concejal, es que el reglamento se debe cumplir. Si no se ha cumplido, se debe comenzar a cumplir. No es un problema, no es un error. No es actuar mal, empezar a cumplir. Todo lo contrario. Por lo menos. Y lo he llamado a cumplir son los miembros del consejo y los funcionarios, como usted dice, pero principalmente, ahí sí voy a los miembros del consejo. Cuando ustedes están sin el alcalde, tampoco respetan el reglamento. O sea, si queremos ser objetivos imparciales. Eso es así. Ya estamos en tiempo, yo creo que tenemos que hacer la propuesta. Pero hay dos temas que son los que hablamos. Espérame, es que es distinta la situación, Oscar. No es distinta, es la misma. No, porque acá... Usted lo ve de su lado. No, no, no. Yo me quejo del muteo y de que termine la sesión anticipadamente. Y eso no ha ocurrido cuando él no está. Sí, pero, mira, ya lo vimos en la suspensión de la sesión, la respuesta jurídica que se le dio en base al reglamento. Es que está dentro de la facultad del alcalde. Si ustedes la consideran arbitraria o ilegal, podrán consultarlo y podrán consultarlo en la Contraloría. Eso es como súper concreto, ¿cierto? Sí. Ya. El muteo lo tenemos que revisar. Exacto. También súper claro y súper concreto. ¿Qué más se le ha dicho? Mi impresión es que el reglamento, debiendo respetarse por todos, nunca se ha respetado. Yo no veo una ilegalidad, una arbitrariedad que hoy día se quiera hacer respetar porque siempre debió ser respetado. Eso también es súper concreto y súper claro y a mi juicio también objetivo. Y le cito ejemplos suyos, el ejemplo del alcalde, nadie ha respetado el reglamento y que ahora se quiere respetar súper bien, súper bien, porque tiene que funcionar. Nadie. Sí, pues, pero está bien, pues. Si yo nunca lo he emplazado, ustedes dicen, oye, no, el concejal Mandila. No, es lo que tú te referiste que el alcalde y el concejal, pero si te sigo yo que funcionarios también muchas veces son. Sí, sí, pero es que ¿sabes lo que pasa? Es que ahí la situación es un poco distinta, también debemos respetarlo, pero ahí sí puede tener que ver un poco más en esa parte el alcalde porque el alcalde, nosotros le respondemos a él, él nos puede pedir aclaración o no y teóricamente ve si es necesario que nos entendamos, así como muchas veces, a mí también me ha tirado la oreja y me ha dicho cállate o dejemos el punto está ahí. ¿Por qué lo ha hecho? Y a otros funcionarios también. Entonces, él limita los tiempos derechamente de los funcionarios porque no lo tenemos regulado, o a lo mejor sí, pero él lo limita. ¿En un reglamento interno? No, en un reglamento interno. en un reglamento interno si viene usted un tiempo. Cuando usted habla se puede vender un tiempo, cuando yo hablo o un funcionario, un colega, no existe eso. Entonces, ¿cómo yo puedo tener claridad? Me tiene que avisar. No. Si ustedes me avisaran, o sea, no ustedes, sino que si se me avisara de alguna manera, si claro que prendiera, yo tengo que entender que tengo cinco minutos o tres minutos, no sé el número de tiempo que existe. Un poquito. Entonces, tendría claridad absoluta de cuáles son los tiempos que hay disponibles. Porque eso no existe. Entonces, ahí quizás si el alcalde tiene que cortar la intervención del funcionario, como a veces lo hace. Ese es el punto. Por favor, cortito, ¿no? Lo que va a hacer es que, Oscar, quizás tú tampoco te das cuenta, pero acabas de decir exactamente lo que yo te dije originalmente. Que nosotros no tenemos el reloj todo el rato mirando el cronómetro. No, ahora, ahora, desde que empezó el muteo, sí, pero antes no. Oscar, los varios siempre están regulados por todo tiempo. Pero dame un espacio, dame un espacio, por favor. Yo te escuché. En los varios siempre están, tal cual. Pero, yo ya te leí que tenemos regulados las audiencias de personas externas son 20 minutos y las audiencias de los funcionarios son 15 y nosotros tenemos 5, 5, 5, uno para hablar y otro para responder y el tiempo del alcalde no se cuenta que eso no está escrito, pero, eso fue como no sé, no está regulado. Pero bueno, por lo tanto, tú decías antes que tiene que ser observado y tiene que ser por todos conocidos y etcétera, etcétera. Sí, para nosotros, pero tú dices que para ti no cuenta. No, nunca he dicho eso. Porque tú dijiste si no me avisan y yo te dije en su minuto lo que pasa es que yo no estoy mirando los blogs todo el rato. Entonces, para eso está el alcalde que es el presidente que te tiene que dirigir o la secretaria que te diga. Usted ya se pasó en los tiempos, pero resulta. No, o quien sea secretario de hecho mencioné a Claudio. Pero no, pero yo te digo eso fue lo que te dije yo al inicio cuando partimos conversando esto y tú me dijiste no, porque tú tienes que saber cuándo son los tiempos porque por todos desconocía lo mismo que la ley y me diste el ejemplo con un carabinero y me diste el ejemplo con un carabinero y me diste el ejemplo con un carabinero y ahora tú hablas de que cuando eres tú el que está hablando a un funcionario tú dijiste yo ahora recién si está grabado yo si no tengo el reloj no sé me tienen que avisar eso dijiste. Me parece súper honesto pero si es lo mismo que pasaba con nosotros pero es lo mismo que pasaba con nosotros tú decías nunca cumplían ustedes el reglamento y resulta que si el presidente no te dirige no te dice o quien sea el que haga cumplir el tiempo pero fue exactamente lo mismo y me parece que a usted antes de que se autore esta medida ¿nunca la dirigían en todos estos años se pasó el tiempo? ¿Cómo, cómo? Dentro de estos dos años o dos años y medio o tres no sé bien cuánto es lo que va creciendo el cargo ya dentro de todo este tiempo a usted nunca le han dicho antes de que estuviera el contador en la pantalla ¿consejual se están pasando los tiempos? No, no, no sé en los varios yo le puedo decir y me hago responsable si se lo han dicho porque estaba yo si se lo han dicho ¿de los varios? en los varios no, no, no pero si pero si ha estado la advertencia si ha estado la advertencia y además de otro concejal también si se le hacen advertencia no todos los días no cada rato si se le hacen advertencia es muy poco y obviamente nosotros estamos es que nosotros estamos y yo he estado en todas las sesiones de consejo bueno, acepto las que ve pero si quieres ser exacto tampoco es así pero ya se le doy pero hay varios consejos que tú no has sentido por lo tanto muchos más de los que nosotros obviamente no estamos presentes hay un premio ¿cuál? hay un porcentaje no sé cuánta plata es pero que se da a fin de año por la asistencia no, no pero eso es para todos que tengan más 75% pero el 75% la asistencia de acá ni el alcalde ni el alcalde te lo va a dar porque habla del reglamento ya ya terminemos yo insisto colegas yo creo que no nos compliquemos vamos a la contraria mañana vamos a tener más claridad del tema podemos volver a hacer otra otra sesión aumentemos solamente el número de minutos 8 minutos para los concejales no para los que van a responder y no sé si para que me puedan ayudar y nos puedan tomarlo como acuerdo que pueda revisar esa sesión jurídica si podemos limitar si hablar del alcalde no puede ser que el alcalde hable dos horas y nosotros hablemos ocho minutos eso eso está claro realmente o sea ustedes hagan la proposición hagan la proposición respecto de el tiempo hagan la proposición respecto de la situación esta de mutear o no mutear yo creo que eso no lo vamos a tocar o sea le damoslo directamente de control subamos el minuto si con ocho minutos no solo ocho minutos pero si hagamos la consulta sería jurídica la consulta está hecha si está si es una acción ajustada al reglamento lo que está creciendo el alcalde esa consulta está hecha para usted pero no sé cómo no puede qué es lo que tengo para quedarme súper claro con las ideas respecto a los tiempos de intervención del alcalde y los concejales respecto de silenciar los micrófonos esto durante las sesiones de consejo si se ajusta al reglamento si es una acción permitida todo esto es en base al reglamento revisar la normativa que regula la transmisión íntegra de la reunión eso eso son las consultas y nosotros nuestra propuesta eso en relación con el muteo y respecto de los tiempos de presentación e intervenciones de las organizaciones y lo relativo al artículo 27 eso es lo que nosotros vamos a ver como tema ¿escribiste algo de la suspensión arbitraria? ¿suspensión arbitraria? ¿de la sesión? si porque la consulta para quienes no entiendo la consulta es para que la asesoría jurídica nos ayude y no solamente sea en base al reglamento porque el reglamento lo conozco el reglamento lo que van a hacer ustedes es una proposición de modificación del reglamento ¿ustedes van a hacer una recomendación? no, yo quiero una recomendación yo quiero solicitar información una recomendación de que se modifique el reglamento o sea ¿él puede someter la votación o no? es una recomendación es una recomendación como otra recomendación o sea pero ya pero yo quiero lo que yo quiero solicitar tomemos acuerdo por favor para que pegamos el informe en sesión de consejo es un informe jurídico ¿ya? ¿ya? que tiene que ver y no solamente en base al reglamento porque el reglamento lo conozco y como que no me dice mucho más si revisar jurisprudencia al respecto porque puede ser que como el tema de las reuniones online que supuestamente no se pueden hacer hoy día de acuerdo a la Contraloría o sea hay más jurisprudencia que el reglamento eso no es un supuesto y también aprovechemos de tomar el acuerdo le puedo hacer un acto un acto súper 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 para que sea para que sea productivo lo que se lo que se resuelva ¿ya? yo voy a revisar parte de lo que de lo que está acá o lo posible todo lo que está acá si lo que necesitan es un informe los informes tienen que solicitar los como en consejo o sea nosotros no vamos a elaborar un informe para el consejo en base ¿por qué? porque esto es una reunión de comisión de trabajo y en una próxima reunión de trabajo nosotros podemos entregarle lo que lees ya si se hace una consulta en consejo respecto de estas materias y nosotros lo hemos podido revisar y analizar adecuadamente le vamos a poder entregar respuestas lo que no vamos a hacer es emitir un informe si lo que ustedes quieren hacer es una proposición de modificación de reglamento tienen que ir al callo cuál es el artículo que quieren modificar en qué sentido y eso nosotros lo vamos a revisar y vamos a ver primero la procedencia de la incorporación de esa modificación previo a que pudiera ser puesto eventualmente en una tabla o sea ahí lo si yo igual quiero solicitar el tomar el acuerdo de comisión de que vamos a pedir un informe jurídico ¿ya? y que revise no solamente el reglamento sino que todas las jurisprudencias que tengan que ver al respecto eso es lo primero y lo segundo es proponer que tú lo que dijiste y tú lo que dijiste también el acuerdo por favor de comisión de que se aumente de 5 a 8 minutos la intervención de los concejales va a ser específico intervención de los honorarios concejales en tiempo de audiencia sale 3 8 minutos intervención de los honorarios concejales en tiempo de exposiciones sale 5 8 minutos eso no sé si quería apuntar más minutos ¿estamos de acuerdo? sí ok en ambos sí y retomando lo que decía el concejal ajustar también el reglamento al dictamen de contraloría sí y ajustar el reglamento al dictamen de contraloría esa es la segunda propuesta ya y bueno la solicitud de información igual nos vamos a pedir eso en el fondo porque ustedes ya sepan qué es lo que es y también el análisis de si podemos nosotros poner una limitación al tiempo que habla el alcalde o sea no nosotros sino que proponer nosotros ese cambio pero no sé si no sé en este minuto en la ley orgánica si sale algo al respecto por lo menos saltarnos proponer algo que no vaya a ser ilegal bueno pero usted lo revisa ¿no? pueden revisarlo porque es una propuesta no a ver esto independiente de que ustedes lo vayan a poner en un informe nosotros vamos a empezar a trabajar ya con esto yo te digo si nosotros podemos proponer que si se limite los tiempos de intervención del alcalde o sea ustedes pueden proponer lo que ustedes y nosotros vamos a hacer una revisión de legalidad ya entonces sujeto 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 a la revisión de legalidad que si se limite los tiempos de intervención del alcalde a los mismos que tienen los concejales esa es mi propuesta no sé si estás de acuerdo que el alcalde tenga el mismo tiempo de intervención que los concejales y que nosotros podamos mutearlo ya sería bueno hay que andarle el micrófono para que tengan todo como te todo como te como te ya estamos de acuerdo ya eso ok ya bueno siendo las 10.21 terminamos esta corta pequeña y a ratos acaloradas solución de la 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 Gracias.